Música Vengo del sol con mi dragón, con su boca de fuego Te derrito el hielo y espero Vengo del sol, vengo de lejos, no me tengas miedo Haré un agujero en el cielo Uno, dos, tres, una y otra vez, no me tengas miedo Sufre y disfruta del vuelo Corre la voz, vengo del sol, corre la voz, corre el dragón Corre la voz, vengo por vos, vengo del sol con mi dragón Vengo del sol con mi dragón, con su boca de fuego Verrito el hielo y me vuelvo Vengo del sol, vengo de lejos, no me tengas miedo Haré un agujero en el cielo Uno, dos, tres, una y otra vez, no me tengas miedo Sufre y disfruta del vuelo Corre la voz, vengo del sol, corre la voz, corre el dragón Corre la voz, vengo por vos, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón Corre la voz, vengo del sol con mi dragón